Hola, muy buenas a todas mis pequeños Eñes, bienvenidos a un gameplay map de Dazzle 3 Y aquí de nuevo estoy con el señor Averroncho En efecto Y al señor Maskyu Que tal chicos, eco comentarista Quiero pedir disculpas Al principio porque llevo mucho Mucho tiempo Sin jugar a Dazzle Ninguno Y joder, macho Acabo de pasar un poco Por la zona tutorial Y me han hecho daño Así que perdonadme Si faileo más de lo habitual Si no recuerdo Bueno, si se llama la serie Mancos Murogatani Por algo Si, bueno, creo que nos quedamos Salvando a la señora Irina Creo que si hablamos con ella Le compramos el milagro de las 10 minutos No me acuerdo Es mi... Si, lo es Si, lo he comprado Si, lo vamos con ella Vale, de momento no tenemos Un placer Es mi... Mi waifu Y entre ella y los casadores Y bueno Hay un empate Si Este... Con este no habíamos hablado Este es el que nos enseñe las piromancias Es que no se si las piromancias son milagros Alguien no tengo ni... Ya usted lo que decida Es que normalmente siempre voy a hablar Pero claro, la gente no tiene sentido Voy a comprarme la bola de fuego ¿Tú no? Y... Vamos a hablar con este hombre Que creo que es un aletremiento Es un aletremiento No, no, no Heavens Y entonces que la próxima vez que Vengamos aquí Después de derrotar a un boss Creo que es Si no es normal Ella nos va a decir que se quiere ir a jugar Vamos a ver sus niveles Bienvenidos Muy bien, Dente ¿Vale? Muy bien, Dente Muy bien Te voy a dejarle Buévenos ¿Y tú? Señor Depred Pues... Un poco ¿Vale? 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 Gastándole todos los diálogos Que aún así siguen siendo más cortos tendrán soldos Pero para que aquel que se soltara El anillo de protección de 0 a 1 Madre mía ¡Qué petardo! ¡Qué hombre! Es lo más pesado No hago de esto No hago de esto Pero nada Y luego Nos unamos a los soldados de Farron Pues... Sí Y luego se cambia de siempre Y ya no sé cómo siguen andas La verdad Bueno, nos quedamos en el camino de los sacrificios Si no recuerdo mal Vamos a morir MUCHO Sí Y mi palo está de acuerdo Sí Me ha gustado la... La entonación Skard ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre mía! Vosotros no lo estáis viendo Pero yo estoy viendo sus caras ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es un puñote ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conotío da! ¡Bueno! ¡Ay, madre mía! ¡Bueno! ¡Bueno, cómo va! Es que... Es que me siento... Conozco esta zona Y ya nos vamos a tener que enfrentar El efecto hemorragia El efecto hemorragia ¡Ello pues! ¡Ja, ja, ja, ja! Se puede caer todo? ¡Ya claro! Es que... También puede haber dado una cantidad de golpes ¡Eso era el mío! Eh... El cuerpo ¡Ja, ja, ja! ¿Qué gemas tienes para imbuir a más? Eh... Es que no lo sé Como tal vez no sé tal Creo que sí lo podemos afilar ya Es que... No sé ni dónde estén Vamos a ver A ver si hay gemas afiladas Sí, hay una, vale Pues... Como vamos a ir a destreza Eso lo tengo seguro Vamos a ir ya a destreza Es que eso es lo que... O sea, guardaña en afilado Como el afilado mejora el escalado en destreza Como a destreza vamos a ir seguro Eso estoy convencido O sea, no sirve a ver aseminar a los apilomantias Pero... Destreza seguro De destreza seguro Aguadaña Hay... Poca gente que vaya a Aguadaña Los hay, pero son pocas Ni que... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... Un trocito hermoso Aguadaña Es que esas son un poco especialistas Hay que saber mucho de... De esa... De Aguadaña Para... Manejarlas en condiciones Para... Manejarlas en condiciones Manejarlas en condiciones Manejarlas en condiciones de Lemon Souls Que uno de los programadores Y... Le hizo una coña a... Señor Miyazaki Invadiendolo con... Esa build Y dijo Miyazaki Oye, pues me ha gustado Vamos a incluirlo en el juego Y ahora mismo es uno de esos puntos de... Es ese... Pequeño guiño a aquel programador Ahí arriba... Tenemos bombas Incendiarias Técnica... Guarreo Guarreo... Tchai... Aguantiaré ese lobo Bien... Vamos... Ay... We... Hooo... Ah... ¡Ah! A que la de esta y que todo... ¡Oua! No me creo que la hayan... Que me voy a matar en la primera vez... Esta es una muy buena arma de fuerza... Para los que estén haciendo una vila fuerza, que yo he hecho varias, que soy más típota que destreza, pero bueno, por variar un poquito, a mí me gusta siempre variar. De hecho, la primera vila de destreza me hice aquí en Dazul 3 y fue con la 8. La primera vila de full destreza fue así, no tengo magia para hacer una vila de destreza que viene. Bueno, puedes hacer este camino de suicida o... Hombre, ya falta poco para esto, aunque ahí hay un enemigo de ojos rojos que si le pillo bien no es problema. Pero bueno, primero vamos a encargarnos de estos, que no lo sé yo. Es que si le pillo con full destamina, lo mando. Pero claro, full destamina y uno en uno, por favor. Que luego el resto de... De contra ya no lo sabemos. A ver... Eh... Los tengo que pillar... No, 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 no. 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 Dale, de ahí... No, 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 no. No, no, no. Ya no tengo problema, ya no pasa. Ven. Ven a mí. Ja. A ver, el poder de... Yo te doble. A ver, si aquí te apuntó la estamina, ¿no? Perfecto. Perdón. Creo que la tetera ya previo. Eh, ¿cero flechas? Sí. Eh, que viene, que viene. Que viene, que viene. A ver, ya, esto. Esto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Bien, chao. Ahí está, mi cabeza. Ah, Dios mío. Claro, son los tres hermanos. Ah, Dios mío. Big bitch. No. No, chicos. Vamos a otro segundo intento. Ya me extrañaba yo que me lo hubiera hecho a la Mildred, a la primera. Me ha extrañado un montón, pero un montón porque me acuerdo que en mi primera partida me costó un huevo matar. Vamos para allá, no hay problema, hacemos asquaz. Ahí tengo un fragmento de esto, que no va a venir mejor porque me estaba dando cuenta. Para un estusmaso. Maso estuso. El camino que estoy siguiendo yo no lo he dicho, pero es más recomendable para hacerte la zona. Te vas quitando a los mancos poco a poco. Encima... Eso lo deja a los más fuertes. ¿Ahí atrás no había uno dejado premio a un banco de estos? Te quitas esto porque si no te pueden venir por la espalda. Ahí está el carro. ¿Cómo se llamaba este? Canciones. A la vez. Tienes tu... FIREWORK. Y allá va. Es que al tercer golpe, cuando mete la... al tercero al cuarto, no me acuerdo, no me acuerdo. Cuando mete la hemorragia se nota, pero hasta que no mete la hemorragia. Jajajaja. Ya es malo que para las armas, así que ya tan mal, tan mal, tan mal... Ya lo hemos hecho. Bueno, ya se puede subir un nivelito. Pero no, vamos a ir allí a posta a subir un nivel, o si. Prueba el sabor de mi guadaño. Prueba el sabor de mi pana. Tendré que algún día inventar una maquinita de sonidos de Youtube Pups. Si, no? Si. Métrate un cuadrado de estos y lo vas cada uno de los sonidos y se los van mirando. Si. Yo quiero. Hombre, hay pernos. Hay pequeñitos. Hay de 6x6. ¿Puedo usarla? Bueno, pero para usarla a distancia. No, pero creo que el problema es que quiero... Porque es un buen hermano y dice, chicos, es hora de levantarse. Y tú, fuck. Que os jodan aquí a tu familia. Quería darles una sorpresa. Barro. Ay. Barrio time. Barrio time. Barro. No. Me duele con la guadaña. Bueno, barrio time. Vale. Ha funcionado. Esa es la soraya de mi favor. El plan es perfecto. Si. Vale. Este va a volver a llegar. Ahora vienen dos. Esa es la soraya de mi... Con dos? No. Que vienen tres extremos. Ah, no, vale, no. Entonces... Vale. 3 o 4, yo soy tu y corría para delante entonces no es Soraya, es el ultimo que ha ido a Eurovision con su gallo tenemos que coger aquí abajo, esta el primer a la de ojos rojos con dos cojones y uno normal de todas esas rojos no es el mismo es que como tienen tantas ganas esta la sensacion de que había mas de una hombre se ha muerto es que aquí abajo ahora cuando despeje la zona nos vamos a tirar porque esta el tomo divino de Karim el primer y eso hace falta va a tener mas milagros y hacerse la puerta es útil uuuu ya que están matando ascuas las ascuas no son el que os diga lo contrario viente las ascuas no jodios esto no es facil porque este es un perro de los huevos hey perro un perro embarazado tan embarazado como Bob Esponja me tene la bola yo soy usted y vendría de ser uuuu me ha parecido super divertido eso de que le dances una pelota al perro para que la busque y es una de manada pero se la lanza afuera es una madre soltera independiente es una madre soltera fuerte independiente al niño de monre y el tomo vale de tal manera para la tonta que estabamos diciendo mejor que nos escuche bueno aunque si se haya escuchado pues me da igual un hombre sin miedo héroe no héroe bueno si es un héroe del shonen es probablemente que sea un poquito filipo pero héroe y vamos aquí a hablar con André de Astora y es una mujer la primera vez día fui mujer me gusta hablar su voz de mujer si la llame es muy uuuu la primera vez que tenemos cuchillo que no usan pues no he parado cuando te haces imagen te haces fotos no es la rara de ese buku y la subes al sol y la subes al sol jajaja en realidad es que todo su camino debes ir al lucharal y la subes a que no está ay pobrecita nos esta hablando de su compañero horat que nos da el pacto de las centeneras azules que sirve para proteger a los de la senda azul tenemos el de guerreros luchar porque hacemos un lugar y bueno y vamos a subir un nivel y también podemos aprovechar para darle el tomo a a esta off de carina cuánto tiempo, bastante con que se haya muerto una vez saber no me quejo es que que temporada overworld me estoy pillando y ha sido como mierda no tengo más grabado de a soul pues nada hay que grabarte me da cosa ah vale ahora hablamos con ella pero es que primero quiero a ver si podemos subir esto y afilarlo a ver voy a ir a arma esto ah refinada burla de fuego ah entonces por uno por uno y no vende nadie por aquí un fragmentito un minuto ah 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 no que No quiero creerlo, Bessie. Me preocupo de Robert Bessie no. osea, vamos a ir a hacer solo, tenemos 16 de fe, tenemos fe para ir a fe solo, bueno, tenemos 16. vamos a usar el fragmento de spus este, que es el fondo de fragotexcus, ahora ya tendríamos que tener 7. me encanta André de Astor aquí. a ver, un nivel, podemos subir solo uno, vamos a destreza, me voy a introducir el pantano de las pesadillas. yo quiero llegar al pantano de las pesadillas. ahora mismo vamos a por el sabio de cruzarlo. en este episodio no vamos a llegar, solo voy a llegar a la hoguera que esta antes. y ahí se queda. y aquí lo vamos a dejar en el episodio. mi sabiduria. pero en el próximo episodio, quizás nos da tiempo explorando la fortaleza entera y a llegar a los sabios de cristal. es menos como el juego de los tofos, tienes que acertar al que salga. mas o menos. parecido por dos muchos. pero solo le tienes que dar al moradito. estos son, no se corre. es que tiene un palo, es que tiene un palo. que tiene un palo, que tiene un palo. a las masas. que tiene la hitbox, que es que me cago en su puta ladera para tener solo un puñetero palo. todos son aprendices del tio Lavara. un palo. esto es una pala, son cuatro, oye. Aquí están los niños que les regalamos el cumpleaños de un palo Si le contamos el puto fragmento de tetanito que nos falta ¿A que hay, eh? Los padres con ese anuncio se nos manca Un pleno Un palo Bien Justo No me jodas Bueno pues Si usted me iba y mejoraba ya, eh No, no, esta es muy alta Ah esa, esa, vale, ya me acuerdo La descubrí La descubrí que en plan un poco a lo tonto Que fue en plan de creo que a mi segunda o tercera partida Que aquí hay una hoguera No, no me jodas Oh mira, oh mira Esto no me lo he trao Hombre, el escudo de los dragones gemelos Si yo me pensaba que iba a ser un buen escudo para dar sus dos Si esto es una mierda con todos los escudos Cuando no paren el 100% del daño No, 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 no Que falo que, yo creo que falo que hay Que falo que hay ¡Con paciencia! ¡Hala! Ya está el tío Berencari Oye, pues en esta es mejor de lo que he imaginado Ahí está con cinco el alijado Una más estúpida también Una buena idea Yo sigo pensando en lo que voy a cambiar Por lo menos no Por lo menos no Qué leche Han hecho bien y cambiar el maldito al viento No era sida, pero era complicado No, por lo menos la guadañera no sé si se puede usar Es que a mí era sida, porque era en plan de pico No era una guadaña, era un pico Y aquí tenéis una hoguera que yo descubrí hasta mi segundo o tercer playthrough No descubrí que aquí había una hoguera Fue como... No me jodas Vamos a mejorar la guadaña y vamos a dejar aquí el episodio ¡Tarán! Un poquito light Bueno, llevamos 22 minutos No estaba tan mal Un poquito light Ya hemos muerto una vez Lo que todo el mundo venía buscando ¡Tu muerte! Bueno, vamos a mejorar la guadaña Bueno, vamos a mejorar la guadaña 24 Ah, que dañaba 168 Debería de hacer 168 A ver si conseguimos Creo que lo que necesitamos es... Bueno, el anillo de Morne potenciaba milagros, ¿no? Sí Entonces quítate el de Fersa este Bueno, como que solo usamos el... Si milagros... o sea, vayamos milagros a piromancias Y probablemente si voy a piromancias Solo lleve el arco de llama de Carthus Y si voy a milagros Pues lleve algún milagro en plan... Si es que yo voy... Yo soy en plan melee O sea, voy a melee Ya está Me gusta ir a melee Y pues suelo llevar algo en plan de support Pero... Me gusta más una build de melee ¿Qué queréis que os diga? Que no Por ejemplo Digo, has preguntado That's cool Eh... Bueno, chicos Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final Os agradezco que nos hayáis acompañado en el día de hoy Eh... Ya sabéis Eh... Dejad un like Y un favorito os agradece Eh... Dadle like Para que el vídeo suba Y sea recomendado a más gente Y sigamos podemos seguir con la serie de Mancos Mono Gatari Y bueno, no mucho más que decir Rey de San En esta parte, tío Rey de San No tengo el Rey de San Pero que... Eh... Ni os acompañe Adiós ¡Ni! 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 ¡Ni!